Bueno, martes 7 de febrero, nos hemos ido a la calle aquí los 4. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, hijo. ¿Por qué hemos salido a la calle? Porque viene el cumpleaños ya. No, porque viene tu cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? ¿Tu cumpleaños cuándo es? Mañana, día 8. Sí, pero lo celebra el día 11. Tú te callas que... ¿Cómo lo voy a decir? ¿Para que vaya de mañana? No, para que hay dinero. El día 8, cállate tú. El día 8, cumpleaños. Ya está. El día 8, cumpleaños. Mañana. Bueno, yo te he traído un sitio. Mira, vamos aquí al Chato. Venga. Digo, no me han invitado. No, yo invitar no voy a invitar. Yo te voy a enseñar. Te voy a mostrar un sitio. Mira, el Chato tiene una tapa muy buena. Mira, aquí es el Chato. Tú lo ves y tú qué piensas. Yo veo un Chato este con Jorge. Ahora mismo está cerrado, pero las tapas que tiene son extraordinarias. Pero dice que van a dar una copa gratis a la 11. Sí, después. ¿Cuándo? ¿Hoy van a dar una copa gratis? Hoy o mañana. Ya estoy yo confundido. Tú no quieres anunciar tu cumpleaños. No, pero... ¿Cuál es el Chato grande? El Chato, los Chatos van a dar una copa al día 11 gratis. No se ha debido a qué. ¿Y quiénes son los Chatos? Pues los hermanos, los sobrinos de una amiga gran. Además, yo los conozco desde chico. Claro, ¿y tú a quién no conoces? Yo le hacía unos chirabuzones. ¿A quién? A los Chatos. ¿Cuál de ellos? A los dos. A los dos. Era muy guapo. Ahora le va hace poco. Y Juan, su padre, Juan, no vea lo que armábamos. Ahora le va hace poco. Su padre, no vea lo que armábamos las excursiones. Le colgábamos hasta las puertas. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días. Hasta las puertas de las habitaciones de la calle armábamos. Ahora sí, tú estás cerrado. Llamas a Jesús o a David, ¿no? Bueno, ¿dónde estás Jesús? Jesús, Jesús, David. Jesús, ven para acá. Jesús, ven para acá. Abre ya caravancé. Bueno, espérate. Espérate. Jesús, David. Hola. Bueno, ¿qué pasa? Buenos días, ¿esto qué es? Yo creo que venimos a tomar una copa. Tú no has dicho que damos una copa gratis. ¿Pero copas? Son las nueve de la mañana, Paco. No. No, por las siete de la tarde. Por las siete de la tarde. Tú estás levantado muy tarde. Es que la siesta... Creo que he venido de México y estoy con el... De México. Con el Yerlá. Oye, no, amigo, no estás con la mañana. A ver, una cosita. Es el cumpleaños de Paco. Y estás buscando un catering, un catering. Estás buscando ahí un sitio. No lo cumplo. Ah, pues catering Herbal. Esa es muy mona. O catering Zeta Jones. O catering Zeta Jones. O catering Zeta Jones también es muy mona. Tú te callas, tú te callas. O catering full up. O un patayón. O mejor lo hacemos en el catering. Ah, catering, sí, catering. ¿Te vamos a preparar un catering? Catering casi, catering. Bueno, mira, mientras que os ponéis de acuerdo, yo me voy allí arriba. Voy a... Tengo que ir dando el paso. No, no, no. Vamos entrando, pero mientras que vamos abriendo... ¿Cómo lo has dicho tú que se llama esto? ¿Eh? ¿Esto qué es con la reja? Eh, el carabal. Esto que ahora va al ser. Espérate. Que otra vez nos han cortado la luz. Otra vez. ¡Oh, mira! Bueno, yo tengo un papel que me han mandado que me ha cortado la luz, que me la van a cortar. Pues a nosotros... El día 4 de marzo. Pero no le das para la cama. El día 4 de marzo. El día 4 de marzo. Vamos, y mientras que solucionamos este problema, empezamos el programa. Venga, vamos a empezar el programa ya. Ahora hay que ayudar a mí también. Ahora no puedo encender la... Hoy, hoy, por Dios. Venga. Hoy, hoy, vamos, vamos, vamos. Haciendo con ella. Vamos. Ay, ahora, venga, ya, 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 ya. Ay, al cielo. Venga. Ok, venga. Ahí estoy. Vamos a ver. Estamos de vuelta ya por aquí. Vamos a empezar el programa. Vamos a darle paso a los servicios informativos para conocer la actualidad. Hay que ver. Más bajito tenéis que... Mira, mira cómo están hablando ellos de bajito. Más bajo, anda, anda. Bueno, nosotros estamos en el interior del chato. Estamos buscando, pues, una buena comida para realizarle a Paco Cortina, que es su cumpleaños mañana y lo va a celebrar el sábado. Y nosotros hemos venido... Me deja terminar, por favor. Gracias. Y estamos buscándole un sitio, que es el mejor sitio que el chato. Por cierto, el chato, que realizará el próximo jueves 16 un taller de tapa y tintura. Pero ya de eso vamos a hablar con Jesús en estos días. Ahora nos vamos a conocer la actualidad informativa. Compañeros, saludos, muy buenas tardes. Contarnos qué ha sucedido hoy en nuestra ciudad. Hola, muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos los que te siguen desde casa. Nosotros, los servicios informativos, hacemos un pequeño avance de lo que ha sido la actualidad de la jornada. Una jornada en la que seguimos hablando, al igual que lo hacíamos ayer, de la estiva. A raíz de la reforma que se plantea en el sector, a instancias de lo que exige Europa, pues se han empezado ya a producir los primeros movimientos aquí en Algeciras, en el colectivo. Representantes de los trabajadores de la estiva y representantes de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, se han reunido hoy para conocer las inquietudes de este colectivo. Un colectivo que ayer también se reunía con el alcalde, quien ha reiterado y reafirmado su apoyo a la actividad portuaria y también al colectivo de trabajadores. También hoy hablamos de un nuevo programa de inserción laboral dirigido especialmente a mujeres, a mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En total serán 15 las mujeres que se podrán beneficiar de esta nueva acción formativa y laboral, ya que como decimos el fin último es su inserción en el mercado laboral. También el ayuntamiento informa de una parada técnica el jueves, este jueves, el jueves de esta semana, el día 8, una parada técnica debido a los trabajos de mejora que se van a llevar a cabo en el servidor informático del ayuntamiento. El centro de datos municipal se va a mejorar para evitar fallos eléctricos que producían cortes a menudo y la caída del sistema informático, de la página web del ayuntamiento y del servidor de correo electrónico. Pues bien, con motivo de estos trabajos, como decimos, para mejorar el servidor hay que parar el ayuntamiento, una pequeña parada técnica que, como decimos, se llevará a cabo el jueves y, por lo tanto, desde el ayuntamiento piden disculpas a los ciudadanos que no puedan hacer con normalidad sus trámites durante dicha jornada. Y también hablamos hoy de la publicación del texto íntegro de la ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización de la información de la mancomunidad de municipios. Es una ordenanza que preparó la institución comarcal y que, tras cumplir los trámites pertinentes, pues ya ha llegado al final de su tramitación y entrará en vigor y así se ajusta también a las nuevas exigencias legales en la materia. Es todo, José. Muchísimas gracias a los servicios informativos de esta casa. Ya saben que pueden conocer o volver a visualizar cualquier cosa gracias a nuestro canal de YouTube o a través de nuestra página web www.ondalgecidastv.com He dicho todo esto, vamos a conocer el tiempo y enseguida volvemos por aquí al restaurante Los Chatos a ver si convencen a Paco o no para celebrar su cumpleaños. ¡80 años ya, Paco, 80 años! 7 de febrero, martes, despejado, viento, 13 kilómetros por hora, temperatura hasta 17 grados, la máxima 19, pero la sensación térmica es 17. La verdad que hoy es un día muy agradable. Humedad 61% de visibilidad hasta 15 kilómetros por hora. En la tabla aquí de la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que la lluvia llegará a partir del viernes, no sin antes decirnos que el jueves por la tarde asciende hasta un 15%. Viernes 95%, sábado 100%, domingo 90% y lunes 100%. Temperatura hoy máxima 19, como he dicho anteriormente, y van a ser, al fin y al cabo, unas temperaturas muy suaves. En el tiempo ya más desgranado, la madrugada la que vamos a tener va a ser con cielo despejado. La mínima van a ser los 11 grados, bueno, no, los 9 grados a las 7 de la mañana y hay un boquete eterno. Vamos a coger todo mucho frío. O sea que a esa hora todo el mundo con mantitas hasta arriba. El radar, pues si antes la Agencia Estatal de Meteorología decía que hasta el jueves no llegaban las posibles precipitaciones, vamos a verlo ahora por eltiempo.es. Mañana miércoles despejado y el jueves más de lo mismo, exceptuando ya que parece ser que por la noche es cuando va a llegar esa borrasca en la madrugada del viernes, que ya nos va a acompañar todo el fin de semana. Vamos a tener lluvias intermitentes. El sábado intermitente por la madrugada, el sábado intermitente poca. Pero bueno, eso es lo que tenemos. En eltiempo.es vamos a ver ahora lo que son las gráficas de las mareas. Por ejemplo, la ola más alta ha alcanzado casi 1,25 metros. A partir de las 12 del mediodía ha vuelto a bajar el oleaje. Pleamar y Bajamar es una Pleamar, 12 y cuarto de la mañana. Y Bajamar es 6,46 de la mañana. Y en estos instantes 18,21. Se está produciendo la otra Bajamar. La tercera del sol lunar, hoy es un día regular para pescar en la gecira. En periodos mayores, actividad alta de 10,17, 12,17. Y esta noche 22,46 a 0,46. Periodos menores, actividad media, esta madrugada de 5,01 a 6,01. Y este mediodía de 15,33 a 16,33. La luna hoy, creo que va creciendo, sí. Estamos en luna creciente, es el décimo día lunar. Y la iluminación está al 81%. Y el sol ha salido a las 8,17 y la puesta de sol será a las 18,55 minutos de la tarde. Y la iluminación está al 81,55 minutos de la tarde. ¡Gracias! 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 a las pavocan hoy tenemos gran pavocan hoy tenemos otra pavocan del día 4 de febrero de la comparsa de los incondicionales la comparsa de José María Durán Monroy el rizo y Quique Parodi perfecto pues entonces yo me voy a ir para atrás y tú te dejarte de hablar y te paso lo que tú quieras y a ver si te viene por lo menos a ver si nos traes algunos erizos algunas tacarninas ya que ya de camino por lo menos que que menos que un par de docenitas de erizos que nos llevemos algo a la casa por lo menos bueno pues ya está pues tú me dices cuando tú quieras nada buenas tardes queridísimo público hoy por lo que se ve pues me ha dejado el señor Cote me ha dejado solo pero bueno tenemos ahí una pavocan que hicimos el día 4 de febrero en el barrio de la Viña en la peña Pericón de Cádiz en la calle Pericón de Cádiz en la peña el purri para la comparsa de los incondicionales la comparsa de José María Durán Monroy el rizo y de Quique Parodi y vamos a empezar la pavocan como siempre como empieza la agrupación a prepararse para su actuación del teatro falla con el maquillaje ¿vale? le damos paso a Vivi con el rago entre la pierna y sin dar ningún ladrío y de tanto la meri la meriería miran que me he convertido yo puedo ser la mirada marcando los pasos de quien la perdió puedo cuidar puedo cuidar de rebaños se pasan los años seré carrión puedo tirar de la carga pesada y cansada que deja el vivir yo puedo ser quien vigile los falsos perfiles que te hacen sufrir yo puedo ser el sirviente más fiel que en una noche te salvará la vida yo puedo ser un señor un con nadie guardando tus calles cuando acaba el día que hoy ladrando aquí te traigo mi te quiero no hay amor más puro limpio y verdadero que el incondicional quiéreme quiéreme que el cariño más salvaje yo te traigo niña quiéreme que yo te llevo esperando cuatro meses en soledad quiéreme que yo no falto un febrero pa' decirte que te quiero ay vida mía yo que soy el ser más noble tú que dices ser persona porque tú le llamas perro a quien te quiere o traiciona perra no es la forma bella que humillaste por depresión cuida y respeta ese nombre que la más será su dueño espero traer la vuelta siempre alerta al llegar tu carnaval incondicionales 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 bueno pues así es como empieza la comparsa a preparar su actuación en el Falla y ahora vamos a ver el pasacalle ese pasacalle que pone el vello de punta que es cuando ya te entran los nerviositos ya te entran esos nervios y tienes tú esas ganas de explotar ya y de entrar en el Falla así que vamos a ver el pasacalle y vamos a ver a la comparsa dentro del camerino haciendo voces vamos a ver ¡Adiós y la buena! ¡Adiós y la buena! ¡Adiós y la buena! ¡Hala, vamos! ¡Fito para comienzo! ¡Adiós y la buena! ¡Hala! ¡Mos rasos! ¡Más rica! ¡Ja, ja, ja! ¡Papavocado! ¡Adiós y la buena! ¡Gracias! 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 ¿Dónde lo esperan ahí? ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Ahí esperé su venida Cuando caí a la tarde Escuché a sus pasos cerca del portal Y en el umbral de la puerta Su figura vi llegar Una criatura pequeña con el mismo olor Que notaba en su cuerpo Tan débil, tan indefenso Traía un brazo entre sueños Fuerte, pronunciaron mi nombre Y corriendo fui a buscarlo Con mi cola trazaba la alegría de mi amor Yo tenía un compañero para ser su fiel guardián Me sentí a su cuna y mil velas por soplar El primer día de colegio y yo siempre por testigo Sé que hay familias que no lo ven nada claro Si un bebé llega a su vida y abandona sin preparo Al que antes fuese amigo Yo tengo un loco bajito que por mí se muere y derrocha cariño Que no hay amor por cero Que no hay amor por cero más fiel y sincero Que el que te da un niño Bueno pues ya hemos visto como llegaban ellos al falla En los camerinos preparándose Calentando voces Y ahora vamos a ver unas entrevistas que le hicimos Al creador de esta gran obra Que es el tipo de perro que llevan ellos Ese maquillaje También el disfraz Y con José Manuel Lima Que hizo un gran trabajo Y vamos a tener también uno de los componentes Y también vamos a tener a los dos autores Vamos a entrevistar a los dos autores Todo eso a dos minutos antes De pisar las tablas del falla Bueno pues estamos con el artista Que ha hecho realidad estos perros De la comparsa de Rizzo Lima, personajes Mira yo con Rizzo llevo muchos años Intentando sacar algo Pero nunca hemos conseguido lo de sacarlo Y ese año me llamó y me dijo Mira tengo una idea muy arriesgada Yo creo que tú lo puedes sacar Él me propuso unas cosas Yo no lo veía Entonces de lo mejor estuvimos dándole vueltas Hasta que yo te dije Vamos a intentar sacar un perro Que sea un perro de verdad Esta gente Se acordaba de mi familia Pues decía esto no puede ser Bueno preséntalo, preséntalo a él Este Caldito ¿Vale? Segundo de la comparsa de Cádiz De Cádiz Es uno de los que ha apostado por mí Y bueno Tú ya lo has visto el resultado Yo creo que se ha puesto mucho empeño Para que este tipo Porque es un tipo muy arriesgado Pero es un tipo que sí se consigue Que yo creo que se ha conseguido Y además te la ha currado a tú solo Tú me decías vista tarde Tú vas a pintar a todo el mundo Y te va a dar tiempo a todos Yo no lo veía No lo veía Pero yo en mi cabeza lo tenía y sale Y le espera lo mismo que él espera todos los años Una comparsa que para mí Yo creo que son señores del carnaval Porque son exquisitos en todos los aspectos En la manera de cantar En la manera del trato con los carnavaleros En la manera de su postura hacia el público Yo siempre lo tenía como una comparsa A seguir Y a mirarse en el peor con ellos Entonces Si este año era un hándicamá Para entregarle lo que se merece Que yo creo que es este ¿Y tú como gaditano? Yo como gaditano Nada, este hombre no tiene nada que... ¿Puedes nuevo en el grupo? No, yo llevo ya dos años Este es mi segundo año Ah, vale Perdona No te preocupes El papo castegui Vuelta también Claro, cojones No puedes tanto Y nosotros confiamos desde el primer momento en él Porque habíamos visto sus trabajos Y la verdad que depositamos fe ciega en él Porque sabíamos de sus capacidades Y después ya no solo se ha involucrado A nivel creativo en el tipo Él también ha aportado muchas ideas de letras Que nosotros pues también las tenemos ahí guardaditas Para en su momento soltarlas Bueno, pues estamos a dos minutos de bajar Pues mira, espero que lo disfrutemos nosotros Y que la gente lo disfrute igual que nosotros Que guste, que guste, que guste mucho Y que se nos caiga el teléfono luego O los whatsapps Mira, te voy a decir la verdad Yo ya no espero nada Ya me llevo ya una tarde tan bonita Y de tantos piropos Que ya me da hasta miedo que cante Pero piro pa' la comparsa No, a mí no A mí 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 Eso, un momento ayer La Peña Preciosa Nosotras un par de calles Muy bonitos Y la gente con otros Que de verdad que estoy ahora mismo Un pletónico Me da hasta miedo cantar De verdad Vamos un buen tipo Ya la gente lo verá Que vamos de perro y eso Y vamos un buen tipo Y todas las letras van Desde el punto de vista De lo que cantaría un perro ¿No? Y la verdad que Claro, estamos muy contentos Como ha quedado la cosa Nada, de verdad Que muy orgulloso Lo primero y principal Muy orgulloso De pertenecer Al barrio de la Bajadilla Muy orgulloso De tener pueblo que tengo De tener los carnavaleros Que tenemos Los aficionados Y los autores Y los componentes Todos en general Y de verdad Que esto es un orgullo Muy grande Y que fuerte para adelante Que esto no es una lucha Ni una batalla Esto es simplemente Un continuar Un continuar Te voy a confesar una cosa Yo Desde que soy autor Y no me he visto El pasacalle para mí Es el peor momento Es cuando veo los vasos Se me pasa mi vida por la cabeza Es como una película Y yo Muy bonito Muy bonito Porque Yo soy de la Bajadilla Yo soy de la Bajadilla La comparsa de la Bajadilla De toda la vida ¿Me entiendes? Aunque vivo a todos artesanos Pero yo me tengo muy arreglado Y me da mucho Mucha satisfacción Acusar a los que se sienten De la Bajadilla Aún sin ser de la Bajadilla Algunos Pero que yo que esto es un orgullo Mi raízaje sireña es Etare La barriada del cobre Que me he pegado 5 años Allí en el colegio Y desde aquí A todo el que ve A todos los niños míos De allí Que ya hay alguno Que tiene que estar Medio en la carrera Y la somos Sí, tenemos pregoneros Tenemos antifazos Antifazos Tenemos Antifazos También Antifazos También Que es un orgullo Y todo el cerro de la Bajadilla Mucha Un orgullo muy grande Y de verdad Que quiero que te diga Que me siento muy orgulloso De mi barriada De mi pueblo Y de mi gente del carnaval De todo el general Mira, solo te voy a decir una cosa Que espero que le guste mucho Lo que llevamos Que se sienta como orgulloso De su comparsa De la comparsa de la de Fira Y yo personalmente Gracias Por otra cosa no puedo decir Que se han portado durante 5 años Muy bien conmigo Todo el mundo El mundo del carnaval La gente Mis compañeros del trabajo Todo Tengo muchos amigos Deja muchos amigos allí Estoy muy contento El carnaval Le ofrece siempre gloria Tú lo estás Y a la capital Y a la capital No te digo nada La capital Lo mejor del mundo Lo más bonito del mundo Ole Y vas a decir Un besito para todos ellos Y vamos a arriba Mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda Con parza de los incondicionales En el Gran Teatro Falla Nos vemos mañana Que dentro de un rato Zargo otra vez para Cádiz Que hoy nos toca La Sirigota Los Casas Fantasma La Sirigota del Tini Y allí estaremos también con ellos Para hacerle Zupa Bocán Buenas tardes Y hasta mañana Si Dios quiere Adiós Olito Guapo La Sirigota del Tini Yo puedo ser la mirada Marcando los pasos De quien la perdió Puedo cuidar del rebaño Si al pasar los años Seré carrilón Puedo tirar de la carga Pesada y cansada Que dejan vivir Yo puedo ser Quien vigile Los falsos perfiles Que te hacen sufrir Yo puedo ser El sirviente más fiel Que en un anochecer Te salvará la vida Yo puedo ser Yo puedo ser Un señor Un don nadie Guardando tus calles Cuando acaba el día Que hoy ladrando aquí Que hoy ladrando aquí Te traigo Y te quiero No hay amor No hay amor El más puro Limpio y verdadero Que el incondicional Quien es el cariño Si es el cariño Si es el cariño Si es el cariño Si es el cariño Porque tú le llamas perro A quien te quiere o traiciona Perrano en la flor Perrano en la flor más bella Que humillaste por depresión Cuida y respeta ese nombre Que el amar Será su dueño Te espero Te espero Tras la vuelta Siempre alerta Al llegar Tu carnaval Incondicional 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 Ya estamos de vuelta Vamos a finalizar hoy el programa Conociendo ya un poquito los menús Que le van a diseñar Y perfeccionar Para el cumpleañero Para el señor Francisco Cortina Cortina Además me encuentro aquí Con los chatos ya Con David Con Jesús Que por cierto Paco ¿A cuál de los dos Le hacías tú los tirabuzones? A los dos Ah a los dos Tenían un pelo precioso Los dos ¿Los tiene todavía? Aunque no tiene pelo Pero tiene una cabeza muy buena A mí me lo puede hacer todavía Paco El gobernador me lo va a tener que hacer La espalda La espalda Cuando te lo hago Cuando te lo hago La espalda pasa abajo Que ellos Son unos gran No amigos ni nada Si no ellos son para mi familia Claro Porque de seguidito Lo he tratado Y los quiero mucho Están enterados Así que no vaya toda Mira tú Lo has visto detrás ¿No? Lo has visto tú detrás tuyo Y él pasa de mí Mira 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 mi Juan Mira mi Juan El arte que tenéis Andale Ya está Vamos Ya está Ya está Bueno A ver ¿Tú qué quieres para tu cumpleaños? Yo una superta Una superta Para la amiga Yo qué voy a querer Yo lo único que quiero Salud Y suerte Pero tú no estabas buscando un sitio Un catering Yo tengo ya el sitio En el cementerio Que lo estoy pagando Desde que tenía su año Pero vamos Lleva la caja de cristal Ya me estoy llorando Que me queman No va a dar flotida la caja No, no Tú no me has dicho Vamos a buscar un sitio Vamos a ir al chato ¿Por qué el chato? Porque yo quiero celebrarlo aquí Porque tiene muy buenas tapas No Yo no le doy coba Como dicen la gente Para que me inviten Ni nada No, hombre Tú has dicho que las 11 invitas Vamos a ir a coba No Pero es una cosa oficial Que yo voy a hacer Ese catering Que lo van a Y vamos a probarlo A ver como Para yo encargar ya Las plazas Vamos a ver Yo le voy a Yo le voy a No, no me dejes a mí hablar Yo le voy a preguntar A Jesús A ver que Que te van a preparar A Jesús ¿Qué le preparamos? Espérate Vamos a preguntar Es que como yo también vengo Y sé las cosas tan buenas Que tiene Ah, venga Dime una Pues mira Tiene Lagarto ibérico Ah, no Lagarto no Tiene Tartani Tartani Patalorno Patalorno Tiene petó Pulpo De todo Tiene Es que muy bien No lo voy a Trae la gafa Trae la gafa Es que no tengo gafas Espérate Ahora lo tienes La gafa no tiene gafas Uy Tabulete De giro Tabulete Vinito de poco pollo Tique Canelones de pollo Con crema de zeta Y trufa Ahí va Qué bien Qué bien Las gafas son buenas Es que es Mucho para lo lejos Y para lo cerca Espérate Aquí está Ay, hijo Me has metido Río en el ojo Y la copita de vino ¿Cómo? El vino mejor Que lo enfoque No, no Es que me ha equivocado No, lo has dicho bien Pollado No, pues Este es el vino No, pero no es vino Está champanado Champanado ¿El más champanado? Este, este A mí me gusta Porque esto Soruta mucho ¿Soruta mucho? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Este es del carnaval No veo los colores Que tiene ¿Este cómo es? Golfo Golfo, no Nosotros nos gusta este Este, este Este es más Este es más bueno Este es más bueno Porque es un Muy Un azodiaco ¿Te vas a callar? Un azodiaco ¿Un azodiaco? ¿Cómo qué? ¿Qué azodiaco? Como los caballeros 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 Bueno Bueno Eso es Son platos que ustedes tenéis ¿No? Tapas que ustedes tenéis También Lo que va a estar leyendo Que la preparan al momento Vale No es cosa Ni congelado Ni nada Al momento Tú dices Esto y te lo ponen Al momento Yo no estoy sordo Paco No, pero es que Claro lo que te ha dicho Esto está preparado Porque tiene muy buena cocina Y en un restaurante Viene una buena cocina Es un buen negocio Que las tapas no son las que ha leído Paco Son parecidas Él ha leído Él ha leído Es un menú nuevo Ah, ese es un menú Que lo podíamos Y el postre Y el postre El postre ya Lo que tú quieras Fuera de ser Fuera de ser y el postre Ah El plátano con miel Qué buena O con chocolate Ahí el chocolate Y con chocolate Está bueno ¿Qué dices? Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ir viendo un poquito el salón Porque a lo mejor Aquí hay espacio Bueno, muy grande No Sí, hombre Aquí hay mucho espacio Ten cuidado con la sonda, Paco La sonda Vaya piso de la sonda No, la sonda no Esto parece que tiene la fita en el corredor Bueno Vamos a invitar otra, Paco Más o menos ¿Cuántos invitados van a venir? Pues Este viene Este viene 150 Este va a venir Bueno Yo alrededor Y tú Alrededor de unos 50 Por ahí o sea ¿50 o 150? 150 No sé 150 Porque están apuntando para gente Claro Porque están en el ambulatorio Apuntándote con los números 150 para nuestro salón Vamos a tener que hacer Como en el Florida Vamos a tener que hacer 3 sesiones Tú te vienes a todas Vamos a ir a estas sesiones Tú no tienes sitio ahí en la calle En la calle Y en la calle Bueno, en la calle también Como la cortamos Tú come tres veces Como ponemos la terraza en la calle En la calle Le pedimos la terraza a los demás bares Bueno, a las 2 de la tarde 2 y media Ajá Una hora muy tranquila Claro Bueno, tranquila Un sábado Lo de cortar Lo de cortar La calle no era lo del anuncio No, no, de cortar nada No, no, de cortar nada Hay que hablar con alguien Yo voy a la unión y la cortan Quitan las tuberías Quitan las tuberías Lo quitan todo Ah, bueno Contamos contigo Vamos viendo el salón Por si a lo mejor Imagínate que llueve Y hay que hacerlo en 3 sesiones Como ha dicho David Vamos a verlo El salón tiene gotera Hay que arreglarlo El salón se cala Y hay que No, no 3 sesiones Te va a callar Te viene con impermeable Mira, 3 sesiones no Aquí se tiene que hacer de un golpe Porque esto no son Esto no es Fuente Viejo Que tiene estos capítulos Esto vamos Vamos para adentro Lo que sea Se va a celebrar aquí Vamos viendo el salón Apretamos Paco Ya está Yo voy con el gotero Date la vuelta Luis, que es el cámara Que nos acompaña Y que él nos vaya guiando El camino Porque aquí hay poca luz Veo yo A ver tú Pasa tú Iba explicando el comedor Como la O esto qué Oye, vamos a tener sitio Paco Este Paco se muere mucho Aparte lo bien que está Y parece que tiene 80 años No, no Que aparenta 79 Vamos Está divino Bueno, aquí estamos nosotros Viendo los chatos Que es toda la familia Mira, mira 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 ¿Por qué le chilla? Mira que saca Porque yo Mira, yo me voy a Tentaré aquí Acobido ¿Cómo? Acobido Acobido Todas las cosas Paseo blanco Esto es grande Está bien Aquí caben Muy justo caben ¿Tú cómo lo ves, Paco? Yo lo veo muy bonita Y muy limpio Muy bien ¿Tú cómo lo ves, Paco? Todo esto Muy bien Mira, 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 mira Cuidado por el escalón Mira, mira Mira, o qué acogedor Yo la gente que venía Me he puesto aquí, oye Adivínalo, adivínalo De qué pueblo soy Adivínalo, adivínalo Y un premio te doy Si lo digo yo Si lo digo yo El premio no vale Solo te diré Que eres pueblo aquí Somos especiales ¡Olé! Oye, así Todo el mundo que entra Te lo canta Bueno, yo creo que ha sido El que mejor ha entonado De todos los que han entrado Porque hay ahora Como el que pierden ahí Y Paco ha sido del tirón Ahí ha ensayado La traía, vamos Mira, para que tú veas Que yo no necesito Espectacular Porque aquí la gente Se pone ahí No cuaja No, no Pero Paco la ha dado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado No tiene el cable ¿Qué está haciendo? Ay, Dios mío Es la pila Que está presionando ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Y ahora A picote y yuyú A picote y se va quemando Por si me queman el porfaco No, se quema, se lo queman ¡Sopla! ¿Pero cómo voy a soplar? Si está tan que no te invito ¡Pisalo encima del cable! Ya está ¡Bien! Amén Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será Y siempre lo será Haga frío o calor La casa de los chatos es la mejor ¡Olé! Vamos, hay que celebrar ¡Ay, pues mira! ¿Dónde la vengo? Oye, digo yo Oye, pues compra 10 paquetes Para el cumpleaños Para vayas en la tarde Aquella en la zona VIP Pregunto Aquella en la zona VIP Ah, pues voy a visitar a José Vázquez A visitar a José Vázquez, ¿no es? ¿Vázquez? No, usted no va a poder venir No, usted no va a poder venir Si quiero no liarme No va a poder venir Vázquez ¿Por qué no voy a poder venir? No es los VIP que hacen VIP que dan Sí, sí Jesús Vázquez Jesús Vázquez no hace VIP Javier Vázquez Eso, no hace los VIP ¿Cuál te gusta más? Sí, es Javier Vázquez ¿Qué prefiere que venga? ¿José Javier o Jesús? Jesús Vázquez ¿Venga los dos? ¿Venga los dos? A ver, vamos a ver la zona VIP Donde te vamos a sentar Como venga Jorge Javier te va a regalar un perrito No, se lo meten los huevos No, no quiero el perro Ay, pues yo te voy a regalar uno No, ya te voy a regalar uno No, ya te voy a regalar uno No, ya te voy a regalar uno Ahí es donde ¿Dónde está? Uy, por Dios No, yo de vuelta se lo de ahí Mira Que el perro iba a estar todo el día solo Pues ya lo veo todo el día en la calle ¿Qué quieres? Yo no me agarre brazos Oye, Paco, mira que estás moviendo la zona VIP Vamos, vamos a la zona VIP Es que me estoy para aguantar brazos A ver, siéntete tú ahí Mira, mira Mira, las máquinas fijes Y aquí había una tienda que vendía La Virgen de la Luz, Velas Uy, ahí vendía muchas cosas Esta es la zona VIP Mira, mira, mira Qué bonito ¿No? Ahí estaba Más para allá ¿Me voy más para allá? Sí, métete Métete allí en el cuadro Mira, ahí estaba El bar de Cáceres Con una tapa Ese hombre lo conoces tú El que va para arriba Sí, ese era el hermano de Uy, ese era el hermano de Ferré Ah Ese le hablaba a la vecina tuya de al lado, ¿no? Sí Le hablaba La que tenía azúcar Que tenía azúcar a tu vecino Tenía azúcar Oye, que está ahí a la izquierda escondido ¿Te va a callar? Oye, Paco Y el que está ahí escondido a la izquierda En el portal, ¿quién es? Ese es un muchacho Que estaba patracao Una que iba a pasar Por cierto, me has mandado un vídeo Tú y yo sacando dinero Tú sabes, una amiga que le dio A otra amiga Dice Oye Tú cuando haces el amor Siete tirón Dice Yo me apuesto sin el bolso Dice Pepe, tú cuando haces el amor Tú mujer silla mucho Dice Ya ves Oye, una cosita Paco, tú le has preguntado ¿Por qué hay tantos vinos ahí arriba? Si hay algo especial ahí No, ya lo tienes El Golfo, ¿no? El Golfo Vamos a salir aquí Para que José Mira que está mareado Tanto para allá Para este Mira ahí enfrente Ah, sí Estos son los vinos de los chatos ¿Y qué tipo de vino tenemos, Jesús? El de los vinos es mi hermano Ah, tú eres de la comida Sí Te cambio Bueno, ¿y qué? Pues además de Esperate que va a explicar lo de los vinos, ¿no? Además del vino que le ha gustado mucho a Paco El follador Que es un espumoso, ¿no? Es como un achampanado Achampanado, achampanado Perdón, perdón Achampanado Pues tenemos los vinos Los riberitas Los riberitas Los riojas Tenemos vino de la tierra De aquí de Cádiz Que están muy de moda Y la verdad que Me gustan mucho De la tierra que sepa arena Él es Él entiende ¿No te va a decir que...? Mi hermano entiende No, él es Que ha dicho que tiene tierra Porque el vino no es de tierra Ah, del vino Que ha dicho que es de tierra Y digo que él entiende uso Que no es de tierra Yo entiendo la ropa también Yo la entiendo también Te va a callar tú Si es cuando... No lo dejarás La primera palabra que dice A mí el único vino que me gusta Que yo lo vea aquí siempre Es rioja Y luego si tomamos ¿Qué rioja no tenemos, Paco, aquí? ¿Eh? Rioja no Ah, sí, sí hay Sí hay, sí hay ¿Por qué no me de la comida? Tú eres de la comida Tú eres para el vino blanco Para hacerle la carne ¿Qué quieres? Pero tú eres un buen sumillero Tú sabes de vino Hombre, yo ¿Cómo lo ha llamado? ¿Cómo lo ha llamado? ¿Tú cómo lo ha llamado? Sumillero, ¿no? Él es muy fino Este que tenemos aquí En Seneca Llevámoslo Él ha entendido de todo Oh, esto No va a hacer ningún teatro Pero si no Él va a ser protagonista Paco Hay que ver lo que tú tienes que aguantar No, ahí ni lo que nosotros aguantamos Yo no puedo decir una cosa No No Por eso lo mando a callar Si te estoy enseñando Si te estoy enseñando A ver, yo quiero que le preguntas a Jesús Que él es el especialista en la comida ¿Qué te va a preparar? ¿Tú qué vas a preparar, hijo? ¿La pregunta que él me va a preparar? Lo que tú quieras No ¿Potaje? No, potaje va a ser un potaje ¿Quieres cosas exóticas? ¿Exóticas? ¿De otros países? Tráeme el plátano de Canarias ¿De otros países? Sorriso de ven a rabar ¿Eso es de otros países? ¡Ramón! ¿De otros países? ¿Te vas a callar tú? ¡El este está cogiendo tú! Unos países Unos países muy raros Pero bueno El rabo de toro ¿Cómo te podemos hacer? El rabo de toro es bueno El rabo de toro es bueno Porque dice que aquí Lo hacemos todos al momento Y aquí hay que llamar a Miguel Este Para que nos toquemos No, ya no a Miguel Este Que vaya a llorar A Miguel Este no lo llame Los rabos los podemos tener guisados Claro No lo llame que llueve No lo llame que llueve Mira, mira Ya ha dicho algo Mira, ya ha dicho algo No lo he hablado No lo he hablado Mira Que él Tú verás como él prepara cosas buenas Vale, pero tú por ejemplo Tú le puedes decir Pues mira Pero si todo es bueno ¿Qué voy a decir? No sé porque tú digas No, se va a callar que detezca Algo que se me apetezca A mí Si yo hago Mira todo lo que se me apetece Vamos a ver Por ejemplo Tú le quieres decir ¿Qué me va a poner de entrante? Pregúntale ¿De entrante qué me va a poner? ¿De entrante? Pues un espumoso aschampanado Que no recuerdo cómo se llama el vino Un falladón ¿Cómo se te ha quedado? Me tiene que dar un plantón De la planta Que está muy verde Vale, pero espérate Vamos a cruzar ¿Qué te voy a poner? Estas son las hierbas Las hierbas aromáticas Que yo le he hecho a la comida Ah Leí, ¿verdad? ¿A un hijo o no es? ¿A un hijo? Joder, mi hijo ¿Tú le desean llorar a los potajes? Sí Claro Ah, qué buena Déjalo terminar Te podemos poner de entrante Por una salida rusa Unos patés O los patés Qué buenos patés que tú tienes Claro Patré o para cuatro Para los que vengan ahí Para los cincuenta Mira, y el queso Y el queso Qué bueno Y la gamba No, gamba no Lo de este de huelva Que me llevaba Y me llevaba Espérate, Paco 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 No te lo llevé Se puso allí el plato de gamba Y dice Sí, me han traído huelva Para probar las gamba Para probarla Y la gamba parece que estaba Y se las comió toda Que tienta Y se las comió toda Tienta que era una gamba Un pedazo de gamba Escúchame, pues yo en el video Te voy chupando muy bien Las gambas Haciendo el papel Ya, que acaban Y se comió todo el plato Todo el plato No lo lleve más Sí, ya vamos a ir otra vez Sí, otra vez Ya, bueno Cuando tenga la memoria perdida Claro Este verano Este verano ¿Ya la dice ahora para el verano? Ya, para coger tiempo Para coger tiempo Para que vayan pescando la gamba Tenemos que ir a la virgen de la cinta A virgen de la cinta Y otra vez, vamos Santuario Santuario Ahora estará en CD O en MP3 No, no Ahora está en cinta Veta Es la patrona de huelva, ¿verdad? Yo no, yo no De beta Ni de bububububu Mari, ¿tú qué opinas? Porque yo todavía no Ya sabes que eso hice Estamos serios, Mari No No, nada, nada Mari, tú que pregúntale ¿Qué entrante vamos a tener Para el cumpleaños? ¿Qué entrante vamos a tener? O mejor dicho ¿Qué te gustaría a ti tener? Mira, déjame que yo pregunte Lo que me dé la gana Aquí estamos ¿Qué vamos nos va a poner De comer para el cumpleaños de papa? Pues puedo ponerlo Como he dicho Lo que queráis Yo me acuerdo Cuando yo comía en caza de mar Y que no recogía del colegio Que yo estaba con el hijo Un huevo frito con papa de chorizo Oh, qué bueno Un huevo frito con papa de zarcicha Y pimientos fritos Y pimientos, lo que tú quieras Claro, claro Pero podemos poner átomos en manteca Claro Carrillada Está bueno ¿Qué es la carrilla? Una carrilla Carrillada Oh Yo me gusta Pero a mí Yo me gusta más Un revueltito Un huevo de papa Y una tortilla de espárrago Bueno, y tú vas a estar todo día meando leche Tú como tú llevas Yo llevo la sonda Claro, después cuando la abres No ve tú Mira, pero qué buena Pero yo tú pones De todo lo que es Pones un resumen Un resumen Un poquito de cada Un variadito Un resumen Un resumen Está muy bien A coger dos Entonces yo lo dejo Tres o cuatro trantes Y le pone un poquito ¡Calla! Le pone un poquito de quinoa ¿Quieres quinoa? Está muy de moda, ¿eh? Puede hacerla ¿Tú sabes lo que es la quinoa? Él la ha leído Espérate, espérate ¿Qué es la quinoa? Quinoa Esto de los barcos de la... ¿Qué canta? ¡Calla! La canoa Esto por la canoa Quinoa Quinoa Ustedes lo ponéis Yo os dejo en vuestras manos La quinoa la ponemos bien, Paco Un coterazo Le voy a dar Un coterazo Le voy a dar Le voy a dar, ¿verdad? Coterazo De espárrago De espárrago Mira, tú el vino ya sabes No te catices Yo le voy a poner un riojita Porque es más... Lo que sea Muy bien Yo voy a entrar solo Yo vengo a poner Pero vamos a ver Si es tu cumpleaños ¿Qué vas a venir tú solo? Solo Yo me gusta la... ¿Se va a callar? Primero va a degustar el menú Y luego yo tengo... Luego cuando me den la copita Tengo que hacer así ¿Ves cómo encuentro mi viejo? ¿Esto huele a madera? A madera, a cuero A lo que huela A pie, a pie ¿A qué huele normalmente el vino? El vino, arco ¿Es un qué? Un gran querille Un sabrileo Un sabrileo Saballero, saballero Saballero, que te le de Saballero ¿Es un perra, no? Un saballero Yo qué sé Yo qué sé Pues la estamos Tú no la has puesto a soñar A Dío A la buen saballero Las estrellas de la cadena Están todas juntas Todas, todas Es que nosotros somos estrellados No somos estrellas Somos estrellados ¿Tú has visto lo que lleva en el pecho, David? No, cobre No, cobre Estrella de Galicia Está estrellado No se calla Si le bajo agua Es que como yo he dicho tantas estrellas Digo, yo voy a ir a... Ustedes son estrellas En nuestros oficios Y en vuestras cosas Yo en otras cosas Este Y este en el celo Paco, tú como aguantas Así que yo Lo aguanto Osenta años ya Aguantadme a mí osenta ¿A qué? ¡Ah! Setenta y seis que tengo yo Te estoy aguantando Oye, ¿tú aparenta nada, Paco? No Aparenta setenta y nueve Sí Vamos bien Cuidado Y para que no traiga las gafas ¿Por qué? Con las gafas gana A ver si tú cuando tengas osenta años Está como es A ver, a ver A C TRX A C TRX ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba lo que hiciste la semana pasada en el gimnasio? X-Cota-A ¿Tá? TRX Ah, TRX Bueno, ¿tá? TRX Ah, ya me tengo que acordar de Terry El coñac Terry X ¿Y X de qué te acuerdas? ¿Eh? Terry y la X de qué te acuerdas La X de la quiniela ¿Entonces hace la quiniela con la X? Bueno, el postre, que es lo que nos queda Madre, ¿a ti qué te gustaría de postre? Hombre, pues mira, una tartita No, tartita no Chiquillo, un tocino de cielo ¿Qué es lo que me he puesto en el cielo? El tocino de cielo que me he puesto Y te tocó la piña redonda ¿Esto? ¿Te voy a preguntarle a Paco? Un pijama Un pijama ¿Un pijama o pijama? ¿Un pijo nuevo o pijama? Pijama ¿Pijama? ¿Pero lo hemos comido de casa marina? Sí, ¿no? De casa marina Pues yo comí Con tu flan Yo comí un pijama Nata con nueve Que en el mundo lo pido ponía Está bien Y madroño con melenque ¿Qué? Madroño con melenque Parece en nata Pero no es Eso dice tu tía Mira Pero espérate, pregúntale a Paco A ver qué quiere, ¿no? Ignacio Él le da a Ignacio Mira Paco, ¿tú qué quiere de postre? No, espérate, hombre Que yo quiero escuchar también su opinión Yo una buena tarta helada Con un chorrito de postre Escoli Ah, eso Pues mira, yo ¿Y tía Shetty viene? Claro ¿Con todo el flan con un bollito de pan? Y luego el jamón Con el vino Mira, yo me acuerdo yo Yo me acuerdo Que yo fui Viene una familia de Gibraltar ¿Y viene también ahora? No, no, está muerto ya No, está muerto Cuando yo mande Cuando mande yo Las épicas de para arriba Si viene la familia de Gibraltar Para los que muera La invitación Ah, tú tenías mi Instagram Y por eso hablas también inglés Ah, leyendo la tapa Está arreglando los de represión Es dao Y es X-Nay Y esto Ha sido un alemán inglés, ¿no? Ney 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 Fussball Fussball Chara Tú Chara Bueno, vamos a seguir Espera aquí Eh, que tú Ah, no Le díselo en inglés Me dieron los ranitos Y me hartareño, por favor A Barbella Y entonces Dice el inglés Un pijama Y yo digo Pues voy a probar un pijama Que yo nunca había ido Yo dormo en pijama Pero No sabía Y yo cuando viene Le digo a los janitos Y sepa Gibraltar Que yo esto no me lo como Para yo te mire, mire Tú tienes cosas en pijama Pero Te va a callar Tú le has comido el plata Tú le has comido el pijama Pero era de manga larga O de manga corta No, manga larga Por eso tenía tanto Te va a callar tú también Madre, que te ha mandado Te ha callado Porque me influye mucho Cuando estoy hablando algo Por más ¿Cómo ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Influye ¿Tú sabes cómo se dice De subirse al autobús En alemán? No, que se suban Que suban Empujen Estrujen Y bajen Mira Yo Sé todos los idiomas Y yo hablo Lo correcto A ver Háblame en chino En francés No, no No, no Es árabe No es árabe, ¿no? No Es alemán ¿Cómo es el árabe, entonces? Mira, yo sé hasta el árabe El árabe El árabe Ah, yo no sé Espera Tú sabes que yo sé hasta el valenciano A ver Háblame en valenciano Mira, cuando yo fui a Valencia Que mi cuñado se puso mal Y me mandó a la tienda ¿Para curarla? A la tienda para curarla Sería al hospital Quiera bien el encendido ¿El tendero se llamaba Vicente? No Mira, y entonces yo fui a la tienda Y le digo Mira, me da Me da un kilo de patata Y dame una botellita de aceite Y dame hasta atrás Y dice, la tendera ¿Queme? Yo, que queme en noviembre Dice, no, no Que queme aquí en usted Dice, como va a disfrutarme Pues yo Bueno, señores y señores Que nos tenemos aquí, Paco Vámonos Que muchas gracias a los chatos Los dejo en vuestras manos ¿Eh? O sea, tú nos confirmas ya ¿Cuánto vienes? Y si no, pues ya... No, tú a eso Alí me has perdido Alí me has perdido Alí me has perdido Un poquito más Venga Ahora echamos de todo Eche un poquito más Un poquito más Y ya venimos más Dice, tú sabes hablar inglés Dice, güey Dice, son franceses Pues ya sé francés también Ya lo sabes Mira Bueno, yo me voy Ya lo sabes Espérate ¿Por qué me han mandado a mí a callar? No, pues que se calle Están bien No, es de broma Mira Ya sabes Yo lo veo en vuestras manos Y ustedes no apurarse por el sitio No, no, no Que si no hay sitio Nos vamos afuera Ya está Y si pues Como que elete No va a torear No llueve No llueve No, ya Pero le llama Para el rabo de toro Oh Tiene que traerle dos menos Pero él sabrá Más o menos Si está bueno No está mal el rabo Que nos traiga el rabo Nosotros ya los Ya está Pero el rabo de quien de, no De el toro, no De todo Como tú has dicho Que traiga el rabo Que nos tenemos que ir Señor y señores Desde el chat Ponemos punto final, ¿no? Nosotros podemos quedar aquí Ustedes si lo tenéis Bueno, yo me voy Yo me voy Yo me voy a preparar las cosas La técnica De ponerme la chaqueta Y meter las mangas Y que no se me caiga Esa técnica Me la tenía que enseñar Eso Coge dos palillos de la ropa Con las dos solapas Y ya está Y mete la mano Y no se me cae Eso Es un secreto De pago, de pago, de pago Es muy ético La gente te lo preguntan ya Muy ético Bueno, señores Que desde el chat Ponemos punto y final Nos han convencido Para celebrar el cumpleaños El año ya lo tenía Eso proyectado Oh, qué bien habla Dios mío de mi vida Y eso se cumple Señor y señores Aunque te lo tengas que pagar En siete o dos meses Tres de nueve Que muchísimas gracias Ah, no Yo no voy a pagar nada Cada uno que quiera Que me traiga el dinero a la mano Y el nombre Bueno, pues amigos míos Mañana 80 Son 80 millones Mañana 80 años ya Venga, con otra vela Otra bengala Otra bengala Nos vamos a despedir hoy Cantándole cumpleaños feliz Mañana cumple ya Otro año ya 80 años ya Que cumple Paco mañana Ahora no hay meseros Tú no fuma Yo no Tú no digas nada Las cosas directas Eso está las cosas directas Pero ponlo Espérate, espérate Como hacía mi madre Vamos a ver Choplete Más fácil A ver, a ver ¿Cómo darle golpe al mandorito? Igual Oye, por mío La pila la tendrá floja Porque estoy así La pila Llamamos que a mí El mesero ¡Oh, hijo, ¿qué? A mí me délico A pipote yulia A pipote yulia A pipote yulia ¡Felicidades, Paco! Gracias Muchas felicidades Y que cumpla pocos más ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! Déjalo ¡Paco, Paco! Déjalo como Juana de Arco ¿Qué más? ¡Paco, Paco! 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 Gracias por ver el video